¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar de hacer este maquillaje indoor en mi cabello que he cortado una peluca queriendo hacer un peinado así tipo no sé qué, pero ya luego les voy a mostrar. Voy a estar utilizando esta sombra que pueden ver acá de Make & Gleek y bueno ahí ustedes podrán ver el nombre. Voy a utilizar esa sombra en el párpado móvil, como pueden ver. Me encantó el lápiz de la línea del agua porque es un color medio, no sé, ahí se ve, miren, se ve bonito. Bueno, voy a estar utilizando con una brocha normal, puedo utilizar una brocha normal o una brocha angular, como gustes, depende de ti cómo es que te sirve. Lo que me gusta es la pigmentación de estas sombras y como hoy me dijeron, esas sombras son muy buenas y de verdad sí tienen razón las chicas que me habían dicho sobre estas sombras. Están muy buenas. Voy a hacer esto y voy a, con la misma brocha nada más difumino un poco. Ok, pero yo lo, yo lo hice un poquito más para allá creo. Ok, voy a utilizar también de las mismas sombras Geek y voy a tomar una que es mate, que es así de este color y se llama Cocoa Verde o así creo. Voy a tomar esta sombra con una brocha pequeña y lo voy a aplicar aquí abajo de las pestañas inferiores. Ok, a toquecitos y voy a ir aplicando un poquitín más. Y hemos utilizado este color, voy a utilizar este mismo lápiz de Makeup Geek y se llama, a ver, dónde está el nombre, dónde está, no veo. Oye, se llama Spice. Ok, es este color, así como lo ven aquí es igualito el color acá dentro. Y lo que me gusta de este lápiz que es bien cremoso, que no hay que estar batallando para que quede ese color que tú quieres. O sea, me encantó este de acá. Ok, ahora que ya tenemos este color, déjenme que me acomode este cabello. Ya que tenemos estos colores, ahora voy a delinear y voy a utilizar este delineador de Sigma. Que es mate. Este de acá es mate, mate. Ok, y voy a hacer un delineado pequeño, no voy a hacer un delineado así súper, como una espada bien grandote. Solamente pequeño vamos a hacer el delineado de oro. Y hacemos esto, rellenamos. Y tenemos nuestro delineado. Este delineado, voy a utilizar esta otra, que miren cómo hace bonito el color. Voy a tomar este que se llama Karma. Este de acá es un color medio dorado, pero a la misma vez se ve medio verdoso. Este que tengo aquí en el lagrimal. Ok, son como dos colores en uno. Voy a aplicarlo en el lagrimal, así igualito, un poquito arriba y un poco abajo. Para que nos dé luz. Como pueden ver, son tonos que a veces así nomás no suelo utilizar. Ya que a veces uno agarra siempre de la manía de utilizar colores similares siempre. Así que quise variar un poquito porque siempre a veces dicen que solamente cambiamos el color nada más. Así que, bueno, ya que tenemos esto, voy a pasar con la máscara de pestañas. Y ustedes ya saben cuál es la que utilizo yo. Es esta que me encanta y no sé qué voy a hacer si se me acaba. Voy a tener que buscar otra. Vamos a pasar máscara, máscara. Les cuento que ayer hice el video con mi mamá. Demora como media hora, les cuento, porque nos hemos estado, hemos estado chismoseando. Entonces, fue muy largo el video, pero... Casi me meto esto en el ojo. Y miren cómo me he manchado. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Pero menos mal que todavía no he hecho contorno ni nada. Miren cómo me he manchado. Todavía no he hecho nada de eso. No importa. Lo que voy a tener que utilizar es un cotonete. Tengo que utilizar un... Y voy a tener que retocar nuevamente la sombra. Porque la he extropeado totalmente. La he malogrado y no me gusta cómo queda. Ok, voy a volver a utilizar el color cocoa. Y lo voy a aplicar aquí abajo como estaba anteriormente. Solamente que por error y por cerrar mucho mi ojo, ha sido que me he hecho esto. Ok, no se preocupen que ha quedado como manchado porque todavía falta hacer lo que es contorno y eso. Y eso ya saben que eso sí toma su tiempo en realizar esto. Así que ya saben que todo toma su proceso. Vamos a aplicar nuevamente la máscara para no olvidarnos ahí. Y ya está. Las que voy a estar utilizando son estas de Lily Lashes. Que son hermosas estas pestañas. Son bien bonitas. Y voy a utilizar mi pegamento favorito de pestañas. Es este de acá. Que ya les he comentado muchas ocasiones. Que es este. Este pegamento es buenazo. Buenazo. No es bueno. Es buenazo. Es muy bueno porque dura. Y a veces es un poquito difícil de quitarlo. Pero es bueno. Bueno, ahí está. Ahora vamos a pegar nuestra pestaña. Y luego vamos a hacer lo demás. Que va a ser el iluminación, contorno. Ya saben que es una transformación tremenda. Pero ustedes ya saben. A mí me encanta el maquillaje. Y bueno. Ya está. El iluminador que voy a utilizar va a ser de Anastasia. Y se llama Riviera. Riviera. Sí, también. Bueno, chicas. Ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Ya sabes que puedes dejar un dedito arriba. Si es que te gustó. Y dejar tu comentario y tu petición aquí abajo. Bueno, el labial este OPB. Es un marrón oscuro. Y se llama Last. No, no. No se pone. Lust. Last. Acá abajo les voy a dejar el nombrecito. Para que ustedes puedan buscarlo. Pero me encanta este labial. Aunque ustedes lo pueden poner otro color. Ya saben. Y bueno, no, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme. Nos vemos aquí mañana. Bye, bye.